Y tenemos que resaltar con humildad y con orgullo que hoy este es otro pueblo, que este es otro Guasimal, que la alegría está en todos los rincones y que la calidad de vida de nuestro pueblo ha mejorado. Mis queridos amigos, de verdad, me complace muchísimo entregar obras y seguir anunciando obras por Guasimal. Estamos en el corregimiento de las Palomas, donde hoy estamos inaugurando una cancha de softball. Un sueño de toda una región, donde hemos podido entregar un gran espacio lúdico y recreativo para niños, para jóvenes y este espacio deportivo con todas las condiciones del softball competitivo. Seguimos generando espacios que transforman la vida de más monterianos. El deporte, una bandera. ¡Montería! ¡Picher Lanza Lili! ¡Picher Lanza Lili! ¡Picher Danza Lili! CC por Antarctica Films Argentina